Son las once de la mañana, cuarenta y ocho minutos. Muy bien, ya estamos de regreso. Nuestro WhatsApp está disponible a 920-2015-35, 920-2015-35. Nuestros teléfonos también disponibles, el 57-239-1032, el 57-239-1033. Buen día, Marcelo. Saludos, gracias por informarnos. Excelente radio, saludos a Mario. Buenos temas también. Elvira te manda un abrazo, como siempre, tremendo. Hola, Marcelo. Ah, ya, listo. Perfecto. Gracias por la información. Ahí, Carlito, que me envía una información, ¿no? Extraordinario, excelente. Ya, oye, vamos a compartir otra... Ah, pero estamos... Tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo. Vamos a compartir otra... Otra nota, otra entrevista que hicimos durante la semana. ... ...